Es para nosotros muy importante informarles que en julio de este año 2021 se liberó el sistema de evaluación docente donde nuestros académicos y docentes podrán consultar sus resultados de dicha evaluación. Es fundamental recordar que este proceso evalúa solo las materias de primero a cuarto semestre, que son asignaturas obligatorias en el plan curricular. También es importante recordar al menos cuatro aspectos. Uno, que es un proceso que involucró a 500 profesores aproximadamente y a 4,000 alumnos que podrían contestar este cuestionario. Dos, que participó una amplia mayoría de los académicos de los distintos claustros y de los dos sistemas que tenemos en la facultad, el sistema escolarizado y el sistema de universidad abierta. El proceso también estuvo acompañado por una comisión de expertos externa a la propia comisión, expertos en evaluación. Y por último, es importante recordar que todo el proceso fue documentado y que toda esta documentación la podrán consultar en la dirección que aparece aquí mismo. Muchas gracias. ¿Qué es la actualización del proceso de evaluación docente? Y el proceso tomó alrededor de tres años porque participaron diversas partes interesadas en su construcción y su validación. La siguiente etapa que está prevista es la etapa 2, en la que se espera que se conecte lo que ya se diseñó con la evaluación en asignaturas que corresponden a los semestres quinto en adelante. Son asignaturas de un componente mayormente práctico, por lo que hay que diseñar un plan de acción de cuál es la mejor estrategia para abordar esta evaluación en una facultad que tiene una diversidad bastante amplia de perspectivas y de enseñanza. La tercera etapa corresponde a la conexión entre lo que se diseñó de los instrumentos, la evaluación y el uso de esos resultados. Entonces, la tercera etapa va dirigida a cómo la comunidad docente y cómo la comunidad estudiantil podrían hacer uso de estos resultados para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Este proceso fue un proceso construido y fundamentado de manera muy sólida. Esperamos que sea una gran semilla para la comunidad de formas de trabajar y productos que se pueden alcanzar y que sirva para mejorar todos los procesos. Gracias. Gracias. Gracias.